Sergio George, Sergio George estaba en el Perú, pensábamos que por su cumpleaños estaba celebrándolo en el Caribe, en Puerto Rico, no sé, no, estaba acá, sí, 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 estaba acá, estaba acá y estaba con Cielo Torres, Gaby Zambrano, dos de sus flamantes contrataciones de la flamante disquera que todavía no produce discos, ¿no? En la que según él lo han contratado como productor. Así es, pasó su cumpleaños en las playas de Máncora. ¡Qué rico le está pasando Sergio George en Altamar! ¡Alucinándose, capitán! ¿Dónde estará? ¿En las Bahamas? ¿En Cancún? ¿Alguna isla paradisiaca? ¿Qué cosa está aquí nomás? En Máncora, en nuestras playas del norte. ¿Y qué hace por acá el moreno? Seguro que se amistó con la yaja. ¡Aguanta! Ahí no está la yaja, más bien, lo vemos con quienes son sus nuevas pupilas, Gaby Zambrano y Cielo Torres. Sí, esas dos salseras que firmaron para una disquera chalaca, donde el morenazo sería el productor musical. O sea, le dijo a la yaja, hasta aquí nomás, para grabar con ellas. ¡Aguanta! ¡Conversando un poco! ¡Me cambió por Thalía! ¡Mamita! ¡Cualquiera te cambiaría por Thalía! Ahora Sergio George nos cae mejor que antes. Pero bueno, para la reina del Totó, el cumpleaños de cabeza de beso de moza no pasó desapercibido y lo saludó por las redes sociales, brindándole bendiciones por siempre. Y el pelado respondió con un simple y frío gracias. No como lo hizo con Cielo Torres, que hasta posó con ella, poniendo su mejor sonrisa. Pero volvamos a la celebración. No han perdido oportunidad de grabarse con el moreno. ¡Buena tío! Todos sabemos que... Risa del Guasó, donde celebraron la víspera del cumpleaños 62 de Search. Primero, alzaron las copas y luego tuvieron una cena, recibiendo la brisa marina con exquisita langosta. ¡Pero qué bien que la pasan! Hoy por la mañana, zarparon en un botecito. Sí, este velero los llevó por alta mar. A seguir con el tono, Gaby y Cielo no dejaban de posar para sus redes sociales. En bikini, mostrando esos cuerpitos hermosos. Y de paso, pagan el supuesto canje. ¡Ups! Sí pues, etiquetan a esta empresa, que no dudó en subir videos del moreno. Pero así como etiquetan a la empresa del velero, Cielo Torres, también etiquetó al hotel. ¿Acaso pagaron así el tono de Sergio George? No lo sabemos. Pasa su cumpleaños número 62, con sus nuevas artistas. Se nota que a mi tío le gusta pasarla bien. Y aquí en Perú, sí que se goza. ¡Ataca, Sergio! Que estará tomándose vacaciones de Marc Anthony, de Maluma, de Thalía. Y claro, de Yaja se ha tomado vacaciones para siempre. Se ha tomado vacaciones eternas de la Yaja. Ya se ha alejado. ¿Cómo es, no? Después de que Jefferson Farfán se alejó de ella, a ella se le han ido alejando los productores, los discos, los conciertos, las orquestas, las presentaciones. Todo, todo ha ido alejándose. Eso es cuando uno no hace el éxito, no trabaja uno en el éxito por uno mismo. Y solamente resulta ser una noticia inflada por otras razones, por otros motivos, por otras cosas. Entonces, esa noticia es como un globo. Termina por desinflarse tarde o temprano. Y eso es el caso de Yajaira Plasencia. Quierase o no, discrepen o no conmigo, pero creo que eso es. ¿Ustedes la escuchan sonar últimamente? ¿Hace presentaciones como hacía antes cuando tenía a la orquesta y era la novia de Farfán? No, ella se hizo conocida por ser la novia de Farfán. Lo segundo era que movía el totó. Y lo tercero que cantaba. Nadie escuchaba su voz. Todo el mundo le miraba el trasero y le miraban el novio que tenía. Y querían saber cómo era esa relación, hacia dónde iba. Incluso la prensa había tejido como una especie de historia de amor. De esas de ella salida de las calles del RIMAC, el salido de la victoria. Una historia así, eran como dos héroes del pueblo. Pero eso se terminó. Incluso Sergio George la comparó, dijo que de ella iba a ser la nueva Anita. No, ni siquiera se quedó en la primera letra. No, Anita la huerfanita tal vez. Pero Anita la brasileña no le llega ni a los talones. Además de ser imitadores, ya hay alguien con un estilo. Tú no puedes venir a copiar otro estilo y pretender ser igual de bueno.